Fue igual que ayer o antes de ayer citándonos a ciegas en un viejo hotel Un hombre, solo una mujer Sin nombre, sin pasado y sin querer saber Subes la escalera, siento tus caderas Entrando poco a poco en la habitación Juegos en la mesa, llega la sorpresa Que guardas en los bailes de tu salón Pero basta ya de tanta tontería Hoy voy a ir al grano Te voy a meter mano Porque otro gallo si nos cantaría Tentamos a la suerte Tenemos que ir a muerte Estoy por ti Mezcle el amor con la amistad Son juegos peligrosos, siempre acaban mal Un hombre, solo una mujer Se siente ir de formas de pasarlo bien Luces apagadas, sin temor a nada Mis manos se han perdido dentro de tu falda Pasión encendida, la emoción servida Y gotas de sudor van mojando mi espalda Pero basta ya de tanta tontería Hoy voy a ir al grano Te voy a meter mano Porque otro gallo si nos cantaría Tentamos a la suerte Tenemos que ir a muerte Estoy por ti Estoy por ti Estoy por ti Oh si Juegos en la mesa Llega la sorpresa Que guardas en los bailes de tu salón Pasión encendida La emoción servida Y gotas de sudor van mojando mi espalda Pero basta ya de tanta tontería Hoy voy a ir al grano Te voy a meter mano Porque otro gallo si nos cantaría Tentamos a la suerte Tenemos que ir a muerte Estoy por ti Estoy por ti Por ti Por ti Estoy por ti Estoy por ti Por ti Pero basta ya de tanta tontería Hoy voy a ir al grano Te voy a meter mano Porque otro gallo si nos cantaría Porque otro gallo si nos cantaría Tentamos a la suerte Tenemos que ir a muerte Estoy por ti Estoy por ti Por ti Estoy 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 por ti, estoy por ti